Elena esta muy mal eh Hola chicas hola chicas Hola chicas que tal como estas aqui estamos en un novio con Elena con Marisol Marisol kawaii gamer con Serena Hola Elena esta con el movil tío Serena esta niña gata esta jugando al microsoft y profío que es una amiga nuestra no que era del instituto se llama Rocío saluda hola vale y vamos a comenzar bueno vale venga vamos a llamarla Ro de apodo es que Rocío el Ro es el apodo de Rocío verdad Ro da igual yo le llamo de Rocío no te preocupes te llamaré Rocío estoy muy lazy estoy muy lazy vamos a empezar en el episodio 2 vale es que llegamos un minuto ya de introducción por la tontería bienvenida Daria no se que vale volver a la lista de episodios y a ver comenzar el episodio 2 dice primeros pasos tras algunas desventuras por fin puedes descubrir este nuevo mundo Marisol ha dado una patada en el culo vale ya 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 emm que es el Daria para que se ve la guardia de él que cuyo yo leo a los otros personajes hay un lugar para ti en todo esto comenzar episodio la guardia de ayer a ver yo leo a este no una polla yo leo a los personajes digo muchas palabras tías que me conozco ahhh vale 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 ya 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 voy a hablar yo y vosotras comentais lo que os sale de las narices no yo leo a los personajes a ver no tenia ni idea de cuanto tiempo había pasado desde que el famoso jamón 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 me encerro aquí si simplemente tenia la impresion de haber estado aqui durante horas incluso durante todo el dia jamón ay que ya va rapido el Daria tio gracias el Daria en mi ordenado ya va ya iba rapido en mi ya iba muy lento tio empezaron a invadirme de pensamientos lugubres que mis lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos que no se vaya la voy a tirar un zapato escuché un tintineo de llaves detras de mi tío elena estabas hablando en modo dramática es como esta noche no miro no es como esta noche llovía mientras mi amor de mi vida estivo elena estaba quieta coño sorprendida he lanzado la cabeza para ver de donde provenia ese sonido continuacion lo leo yo elena lo leo yo y lo sabes no en serio elena no alguien acababa de abrir la puerta de mi jaula continuacion vale ah la verdad el este que yo digo que es ámbro de vera tio que es que tio a ver sinceramente es malo tiene mala leche un momento no elena elena no te emociones por su complexión supuse que era un hombre llevaba una mascara y se encontraba frente se encontraba frente a mi sin decir una sola palabra extrañamente se trataba de la persona menos extraña que había encontrado hasta ahora a continuacion en serio esto es medio extraño que 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 es feo o sea que que creo que has tocado el portero no como tenemos la puerta cerrada por eso me he sentido un poco mas tranquila al verles retroceder para dejarme salir puedo irme hija porque se lo preguntas a ver eres retrasado te lo haces el hombre puso un dedo en sus labios oh hay voces si todo muy sensual racio me esta mirando con cara de esta victoria esta muy mal el hombre puso su dedo en los labios para ordenarme guardar silencio ah vale ya no es tan sensual En cierto sentido, yo me imaginaba que no estaba siguiendo las órdenes de Mico He asentido deseando salir desde ese sordigo su lugar Continuación Por fin alguien me ayudaba, no quería causarle problemas Punto, punto, punto He dado algunos pasos fuera de mi jaula Después he mirado a mi alrededor buscando una posible trampa Cuando me he girado para darle las gracias, el hombre que me había ayudado Punto, punto, punto Había desaparecido Se había ido, vamos Esto mismo De nuevo estaba sola y he ido Para irme, si lo deseaba Como había visto a un monstruo que tenía forma de... Como había visto a un monstruo que tenía forma de polla Sumergirse en el estanque ¿Habéis visto polla? Sumergirse en el estanque que había delante de mí Pensé que irme nadando no era la mejor opción Así que la única forma de escaparse era subir por esas interminables escaleras Eran interminables, pero para mí no Empezar el tutorial para los desplazamientos y cerrar el diálogo Ok, vale Bueno Eh, hola A ver, aquí dice Para cambiar de lugar basta con pinchar Ah, vale, esto es como corazón No lo sabes, o sea, me lo voy a saltar Vale, me lo voy a saltar ¿Dónde tiene que pichar? Ok No, mira, mira, va para allá Pon el ratón para allá Para la esquina Va abajo, así, allí Hostias No, solo en este escenario por ahora es así, ¿vale? Vale, 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 vale Tú ya has hecho este Es raro, tío Escaleras caracol de prisión ¿Cuánto pedo te gastas? 50 No, 10 Bueno Hostia, es que no me ha gastado Que eso No me estoy gastando maná No había prestado Bueno, en este episodio no maná es gratis No hace falta Yahu Vale No había prestado atención durante el descanso Pero aquí había agua y flores que nunca había visto No está mal Pero el fondo es verde Lo voy a YouTube Venga, ya Continuación Era bonito e inquietante al mismo tiempo Terminar el diálogo Esto es lo de Vale, vale, vale Escaleras ¿What? Sala de las puertas Esto es de enfermería Subir tantas escaleras me hizo sudar mucho A ver ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, aquí hay algo, tío Tienes que elegir la opción ¿Te elegir la opción? Seguramente la salida se encontrará a la izquierda ¿Dónde está? Ve aquí, ve aquí Aquí A la defensa Pues aquí, tío Da igual Yo cobro lo que me sale de las narices Buscar la salida Debería encontrar algo si subiese las escaleras Seguramente la salida se encontrará a la izquierda A ver, ¿dónde coño es? ¿Dónde llega? Vale, gracias Estoy haciendo más o menos spoiler en la línea Pero bueno, da igual Llegué a un pasillo largo con los colores más cálidos que había visto en mi vida Mientras intentaba avanzar terminé por chocarme con alguien Y me caí Produciendo un cierto estruendo discreción cero Un hombre se inclinó hacia mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Eso me decía ese olor a Armin! ¡Hostia! ¡Se parecía a Armin! ¡Ese parecía un montón a Armin! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Tiene! ¡Es un olor de tílico! ¡Hostia! ¿Se ve ahí salseo? ¡¿Y al salseo?! ¡Dejadme! ¡Dejadme leer esto! ¡En modo oficial! ¡Vale! 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 ¡Ya! 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 ¡La humana es hora del almuerzo! ¡No me toques! ¡Cajadme este mono! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Eh! 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 Oye, pues no es feo realmente, ¿vale? Pues realmente no A ver, le he empujado antes de ir por donde había venido Eh... ¿Aquí? ¡Sale de las puertas! ¡No! 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 ¡No sale el cristal! ¡No! ¡No! ¡No vayas! ¡Vale! ¡Vale aquí! ¡Sale de las puertas! ¡Vale! ¿Por qué? ¡Volviendo a la gran sala con diferentes puertas! ¡Vi a alguien cerca de las escaleras! ¡Me escondí inmediatamente detrás de una columna! ¡A ver, veo yo! ¡Este es mi taz! ¡Castil, mi taz! ¡Rosalía, por favor! ¡Es mi taz! ¡No, no, no! ¡Rosalía tiene el pelo así de los ojos! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, ya, ya, venga! ¡Este parece a Castile! ¡Que sí! ¡Ponedme los comentarios si se parecen a Castile y Rosalía! ¡O sea, una mezcla de los dos! ¡U a otro! ¡No le va a poner los comentarios nada! ¿No que va? ¿En el vídeo este que tengo más de mil visitas? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Se nos va! ¡Venga, ya, ya! Por suerte para mí, él no me vio y desapareció rápidamente por la puerta al fondo de las escaleras Continuación ¡Dios mío! No consigo dar un paso sin encontrarme a alguien Salir de aquí va a ser más complicado de lo que creía ¿De dónde voy? ¡Despensa, despensa! ¿Dónde? ¡Despensa, despensa! Mis pasos me guiaron a otra habitación que parecía una cocina en objeto que parecía una colmena gigante No me sonaba de nada Pero los estantes y la comida en la mesa me dejaban más tranquila Cualquiera me fuese a este lugar Había comida Había comida ¡Glo, glo, glo, glo! ¡Habrá bebido! Y se estará emborrachando ¡Venga, venga, venga! ¡Ya damos diez minutos! Mi estómago ha empezado a hacer ruido Mi estómago ha empezado a hacer ruido ¡Maldición! He debido estar encerrada más tiempo del que creía ¡Me muero de hambre! ¡Punto, punto, punto! ¡Mamá, eso que me ha gasto tiempo! Vale, coge algo de comida ¡No, no, no, no! ¡No toques nada! ¿Por qué? ¿Qué pasa si toco algo? Pero pues... Es que la comida... Esto... Sí... Es que hay muy poca comida Hay que encontrar la comida, ¿eh? ¡Ay, dale! ¡Cogí algo de comida! ¡Toma por culo! Estoy acercando a mi madre un trozo de pan para coger un poco Cuando alguien me agarró de la muñeca para que no pudiera ir más lejos Yo le digo ¡No, porque invitas a Lexi! ¡No! ¡No, pero yo prefiero... Esto es mitad... No hacen mitad a Lexi Hay que admitirlo todo Y es verdad ¿Por qué gay? ¡Es verdad, tío! ¡Que Lexi es gay, tío! ¡Venga, venga! ¡Vaya, ya! ¡No! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Continuación Vale Parece que alguien tiene un poco de hambre ¿No te ha enseñado a alguien que no está bien robar? ¡Ay, qué mono, por favor! Aunque parece tranquilo ¿Y eso? Es muy cabrón Es cabrón, muy cabrón No es lo que cree Continuación Era un hombre vestido de blanco con cabellos largos por debajo de las orejas ¿Puntiagudas? Definitivamente me estoy preguntando si en lugar de haber entrado en el círculo de setas no me habré comido una Este es Esterer Esterer Es verdadera Esterer ¡Oiga! ¿Quieres jugar a lo de la tele? Hija, que caer es ahora Es el miembro ¿Qué haces tú aquí? Yo... Vale, vamos a ir dejando llamar aquí No puedo creer ¡No, no, no! ¡Siga seguidlo! ¡No! ¡Aaah! Vamos a terminar aquí el vídeo, ¿vale? Os voy a quedar con la intriga Vale, vamos a terminar aquí Ya sabéis que mi Twitter es arroba vikikawaii22 Y el Instagram es vikikawaii22 ¡Tu madre te deja tener Twitter! Y yo tengo Facebook y Twitter y la madre y todo lo... ¡Coder! De cordero ¡Adiós! Este se quiere acabar Rocío está la pobre y cansada De algo ¡Hijo, yo sí que llevo de... ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Usted, Selena, me voy a caer a tu padre! ¡Venga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suscribíos a mi clase! ¿Todavía no lo habéis hecho? Y un beso, Erone Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La mañana despierta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡P-U-T-A! ¡No! ¡Puta! ¡Se lo digo, Elena! ¡No! Cuando nos insultamos es de coño, ¿vale? No nos insultamos de verdad ¡Ala! Vale, se acabó el video ¡Adiós! Se acabó el video Vale, chicas Me tenéis que apagar para el video Sí Me tenéis que apagar Me tenéis que apagar ¡Adiós!